A bailar la cumbia rabalera Venga mi bonito, sabroso A bailar la cumbia rabalera Venga mi bonito, sabroso A bailar la cumbia rabalera Venga mi bonito, sabroso A bailar la cumbia rabalera ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, donde se hace la buena soba, allá si se te cae la nariz, me cae, no es que me hagan muerto y me hagan desaparecido, es que ya no quiero salir de Colombia, pero ya vamos a estar aquí en sanluis.yash, ya les dimos un chingo de chance, me cae, ya les dimos un chingo de chance, pero es que soy bien goloso compadre, vamos a brindar hermosamente más música con el rey del arramal, los únicos que hemos pisado tierras colombianas, que comienza a la fiesta, aquí en la discoteca. Brindando, brindando, brindando. Están escuchando a Alex Carrera, DJ. La vida, la vida. La gente. Esta noche queremos que comience la fiesta Que comience el desmadre Que comience el desmoche Aquí, aniversario 2004 Royal Que comienza la fiesta Aquí, aniversario 2004 Discroteca Y aniversario 2009 Venga el éxito del momento Es de lo nuevo, nuevo esta noche Venga el sistema de cabezas Sistema de cabezas que sí se ve Venga para todos los amigos Rueños 13 que son roñaleros Ahí para el Ferdi, el Pelón y el Paola Y en la Colonia Popular Esta noche con el Roñal Venga para el Pelillo del 100% Roñal Bienvenidos jóvenes a Quinto Roñal ¡Alo! 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 ¡Alex Arena DJ! ¡Alo! ¡Alo! Hoy el equipo nos filmmakers ¡Señ muran menos pe répondre! ¡Señ Tacan menos! ¡Alo! 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 ¡Ala! ¡Alo! welcome! El corazón muy cuidado Era lo que que nos vemos La turía, la segunda y habla Era wow ¡Alo! El acompañado No! ¡Alo! Como übé Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el rey del rol? 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 ¡Suscríbete! 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 Tienes negra, si así como caminas cocinas Si así como caminas cocinas Tienes negra, si así como caminas cocinas ¡Suelo! Y toda la pinche banda 100% rabalera La cumbia rabalera La cumbia rabalera Suena La cumbia rabalera La cumbia rabalera Suena Suena La cumbia rabalera La cumbia rabalera Royal Solicitan a Manuel Alberto Más y el puñón en la puerta Montenegro y nuevo avión ¡Ay! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Negra! Si así como caminas cocinas Tienes negra Si así como caminas ¡A bailar! ¡A bailar! A bailar, a bailar, a gozar No te dejes ganar de mi negra Ya llegaron los niños del vallenato A bailar la cumbia rabalera A bailar, a bailar, a gozar No te dejes ganar de mi negra Porque es buena y si sabe bailar Próximamente, fascinación, Candela y yo ¡Cumbia! La cumbia rabalera La cumbia rabalera La cumbia rabalera La cumbia rabalera Matutín La cumbia rabalera La cumbia rabalera La cumbia rabalera La cumbia rabalera Que movimiento de cadera tienes negra Si así como camina, cocina, 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 tienes negra Si así como camina, cocina ¡Ja, ja, ja! ¡Webha! Próximamente, aniversario maquineros Y esta noche a la chica que se quede conmigo Le voy a regalar mi sombrero de Colombia La cumbia rabalera La cumbia rabalera La cumbia rabalera Esta noche a la nena que se quede conmigo Le doy mi sombrero a Colombia Sombrero colombiano La cumbia rabalera La cumbia rabalera Y la gente de allá de Monterrey, Nuevo León ¡Ja, ja, ja, ja! Si, si, si ¡Oh, ya! Si, si ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y el hombre ¡Oh, ya! Del bigote que chufla ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡En el sol es salva! ¡En el sol es salva! Y toma la Royal Maria 67 Directamente a San Francisco May Gordo 100% Royal Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y quiero bandango Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y quiero bandango Dame mi mochila y mi tabaco ¡Manuela! ¡Suena! ¡Aprende la vela! Dame mi mochila y mi tabaco ¡Manuela! Vamos a la cumbia ¡Aprende la vela! Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y quiero bandango Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y yo quiero bandango Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y quiero bandango Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y yo quiero bandango Dame mi mochila y mi tabaco ¡Manuela! Vamos a la cumbia Dame mi mochila y mi tabaco Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Con la cumbia gozo bailando Soy costeña y quiero pandango Dame mi mochila y mi tabaco Vamos a la cumbia Dame mi mochila y mi tabaco Vamos a la cumbia Dame mi mochila y mi tabaco Vamos a la cumbia Dame mi mochila y mi tabaco Vamos a la cumbia Dame mi mochila y mi tabaco Vamos a la cumbia Venga la desvarga Ahí vienen los niños del vallenato Ya llegó Don Juve Ya llegó Don Juve La duro fuerza de la cumbia en México Grupo de la cumbia en México Grupo de la cumbia en México Venga la desvarga Venga la desvarga Venga la desvarga Venga la desvarga Grupo de la cumbia en México Manos arriba Grupo de la cumbia en México Grupo de la cumbia en México Grupo de la cumbia en México Esta noche voy a regalar tocadas a todos los cabrones que vinieron Para que se apunen ahorita saliendo aniversarios me cae Gratis Pero no se rajen cuando llegue la pinche poli Y nos quiera ganar a todos Grupo de la cumbia en México Tocadas gratis a todas las pinchas bandas esta noche Pero no se me rajen cuando llegue la pinche tira Grupo de la cumbia en México Se van con lima al bote Grupo de la cumbia en México Grupo Samoso Grupo Samoso Grupo Samoso Grupo Samoso Grupo Samoso